En fin, que han metido al Joker después de mucho tiempo de espera y voy a probarlo y lo primero que me encuentro nada más. Abre el juego es esto, evento especial de la cripta, busca el cofre de oro de... Con el equipo de la liga de combate este evento de 24 horas comienza hoy a las 9, que ya son las 11 casi. Busca los farolillos, estoy por hacerlo. Y acceso anticipado a Joker, payaso criminal de Goddard, ya está aquí, juego a mí mismo, lo sé. Que sinceramente quiero hacerlo de la... Quiero hacerlo de la cripta, sinceramente. Y por cierto, estoy acompañado, por eso estoy súper cortado a la hora de grabar. Dios lewis. Simple que estas asomas a Simba. Pero eso porque era Resident Evil. ¿Solamente aparece en Resident Evil? Vale. Simba solamente aparece en Resident Evil. Para que me tiren, Dios. Vale. A ver, aquí estoy en la cripta, tengo que buscar los farolillos. ¿Qué cojones son los farolillos? ¿Es eso de ahí? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Puede ser eso de ahí? ¿Por qué sí? Yo creo que no. Hombre, era el cofre dorado de esta. Lo ponía. ¿Por qué no corres? Era eso. Además que buscaba bajar los farolillos. ¿Era eso? ¿Era eso? No, no decía nada. Bajar los farolillos. Y es que además no me ha costado dinero. Que ahí está la gracia. Que no me ha costado dinero. Y al no costarme dinero... Es que era ese. Era dorado y era de... Pero... ¿Qué pasa? ¿Tengo que buscar varios cofres de eso? ¿O tengo que...? No sé lo que tengo que hacer. ¿Puedes buscarlo en internet? Pues nada. Voy directamente a probar al Joker. Voy a hacer la torre clásica. El Walkthrow. Ese que se llama. Y ya está. Sí. La pequeñita. Para hacerlo rápido. Y aquí está. Ah, bueno. Espérate. Primero debería ir a personalidad. Para que se vea bien el personaje. Y también para ver las skins y las cosas que nos han... Que nos han dado con esto. No sé quién llama el portero. Pero yo por lo menos no le he abrido a estas horas. Mira. Cuando están así en naranja. Significa que hay cosas nuevas desbloqueadas para ellos. Me gusta. Pero me sigue poniendo nervioso. Voy a hacer una nueva. Y está clarísima la que voy a poner. Porque es que me ha putísimo encantado. Hola. Hola. Esta es nueva, ¿no? Eso. Es este. Es este. ¿Ves las cadenas en los brazos? Es este. Pues si está en negro, ponlo en negro. Es el negro. Este. La cabeza del risa de mente. La hoz de sádico. Y la sombra. Robin rabioso. Que recordemos que lo único que cambia aquí de la sombra es el cinturón del pecho. Que es Robin. Ya está. ¿Lo ves? Está claro que ahí se ve a Robin. Yo veo a Robin. Yo veo eso y digo. Ahí está Robin en ese cinturón. Guasón. Pero con W. Guasón. Guasón. Escuadrón suicida. Ah, no. Tendrá que llevar algo. Me parece. Lo que sí que me gusta es que lleva el casco de la película de Batman contra Superman. No le voy a poner las habilidades. Por el simple hecho de que no abusó a Baraka. Y creo que era esta la otra que tenía la skin. No, a esta le pusimos de Harley Quinn ya en su momento. ¿Cuál era el otro personaje que traía? Jiras tenía... Jiras tenía... Le vas a poner de este, de Darkseid. Thanos versión de C. Igualmente no voy a... No voy a hacerle... No le voy a tocar las habilidades porque no tengo idea. Y... Kitana, 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 Kitana. Zarpa de gata. Creo que es... Creo, creo. Y solo creo, solo creo que es este. El que le toca llevar ahora. La elegancia. La elegancia. Mola más la nariz que la han puesto. Es más... Es de pico. Es una nariz en pico. Claro. Es que el otro aparecía en la versión porno. Deberías de meter aquí la imagen. Sí. Es una comparativa. En apariencia y eso, no lo voy a tocar. Lo que voy a mirar son las habilidades. Y voy a poner las que crea conveniente y las que crea que van a ser mejores. Me gusta más patada de títere. ¿Patada de títere? ¿Qué es? Me recuerda un poquito a lo de Austin Powers. ¿Patada de judo? Vamos a probarle de una momentita vez. Que llevo ya 23 minutos. Verás tú para editarlo. Dificultad media porque como no lo he manejado en mi vida, seguramente la cae bastante. No voy a usar consumibles. Igual no están siempre las medidas distintas. Dificultas telas. Mira, o sea, mira ese 10 que tiene puesto ahí. Haciendo la voz. En serio, me han puesto una red así más... Más de bruja y me gusta porque es que estaba muy mal hecho antes. A ver, ¿qué hace? Tiene una cara más difícil a ver. ¿Cómo se cubría uno aquí? Vale. Vale. De momento me están tratando de... Acabo de pegarle a una persona sin llamadas. Vale, dale. No he hecho ni el tutorial del personaje. Que sinceramente podría haberlo hecho porque al completarlo te suelen dar una skin. Me gusta cuando le pegas con alguien en silla de ruedas. Es bastante curioso. He ganado pero porque he toquetado los botones. No sé ni qué tengo que hacer ni cómo se hace nada. A ver, vamos a probar combinaciones clásicas. Atrás, adelante. Vale. ¡Patada de títer! ¿En serio? ¿Le pegas con alguien? No sé si ya te veo. Mira. Mira, mira, mira. A mí me sale. No me sale. No me va a salir. Pues nada, voy a mirar el... Este es el momento... Ah, remate. Abajo, atrás, adelante y triángulo. Abajo, adelante y triángulo. Ah, el del pastel. Ya lo he visto. Es que internet hace... Spoiler de todo. Ah, es lo que hay. Me gusta. La verdad es que me gusta. Teniendo en cuenta la mierda que hicieron con Terminator. Esto está muy, muy, muy bien. Mejor. ¡Uy, la cena! Pues a ello. A ver si le pego con la persona silla rara. No sé cómo se hace. A ver si le ha sido rara. ¡Madre! Un segundo. No, lo de la gasolina. No, lo de la gasolina no lo he puesto. No, lo de la gasolina no lo he puesto. Que no me tiren nada al cubo ahora, ¿por qué? ¿En serio? Creo que después tengo que impulsar algún botrón, ¿eh? Porque si no, no lo entiendo. Esta vez me está poniendo fino, ¿eh? A ver, el combo básico, típico de triángulo, cuadrado, triángulo, es bastante efectivo. A ver si le puedo hacer el fatal blow. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. He fallado. No me ha acertado. ¡Uh! ¡Qué guay, mira! He fallado, he fallado, he matado. ¡Ostras, eh! Pues... Ha aumentado, está súper bien. Ha aumentado, mola un montón, porque le pega así un par de remates. Tengo que conseguir el otro fatal hit. ¡Ah! Me parece crudo, me parece duro, ¿sabes? Este fatal hit. ¿A ti qué te parece? A mí, ¿por qué me va a parecer crudo? Es que... Le cae el cartel y le corta por la puñetera mitad y es que se nota el golpe, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Terminator tira una moto por los aires. Es demasiado irreal. Aquí como que se nota el peso del cartel, es como... ¡Hombre! Para eso estás comprando este juego. Vamos, es lo que yo espero de Mortal Kombat. Claro, por eso. ¿Qué te parece? O sea, han hecho cagadas. Porque han hecho cagadas. El Terminator es una cagada tras otra. Sí, soy un inconformista de Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat siempre se le queda corto. Siempre es poco gore. ¡Hombre, prometen un poco gore! Yo quiero un poco gore. Hombre, no puede ser más gore que te saquen las tripas y... ¿Puede? Mira, un otro fatal hit de Sansun es que unos demonios del infierno te saquen las tripas, te cojan del esqueleto y te lo saquen entero. No hay juego más violento que Mortal Kombat. No hay juego más violento que Mortal Kombat. Pero por eso mi nombre es aquí. ¡Uf! ¡Ay, qué guay! Le han puesto venas en el cráneo. Me está atacando. ¡Ay, me ha quitado un trocho de vida! ¡Mira! ¡Pum! 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 A ver, tengo que reconocer que el Joker, para no ser una persona fuerte, porque el Joker no es una persona fuerte. ¡Bien! ¡No! Es una persona cabrona. Es una persona como... ¡Muy, muy, 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 muy... ¡Muy, va, 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 va! Pero no es una persona fuerte. Y que le metan en este juego, a mí me... ¡Ah! No es gasolina, es confeti. ¿Cuándo hace eso? Es confeti, es confeti. ¿Qué es eso? Que le metan en un juego donde hay gente con poderes y que les pueda ganar en un tú-a-tú. A mí no me parece ni me da nada. Pero también le puede a Batman. ¡No le puede a Batman! ¡Jamás ha podido con Batman! ¡No! Vamos a ver, le puede derrotar en cuanto... Que tiene muchos secuaces, que se la lía, que le mete en una trampa. Pero físicamente, de tú a tú, el Joker no es fuerte. Es una persona que está como una cabra y a lo mejor se le cuesta el cabra y te mete cuatro cuchillos. Pero no es una persona fuerte en combate. Nunca ha sido una persona fuerte en combate. El Joker está como una cabra y le suda tres cojones poner una bomba en medio de un parque infantil. Ahí está la graza. Yo no estoy muy conforme con que el Joker esté metido en este juego. No creo que tenga fuerza física para hacer estas cosas. Pero bueno, es un juego. Vamos a ver, pues haz lo que quieras. Veo que puedan meter a lo mejor a un superhéroe que tenga poderes. Eso es por lo que Injustice es un juego de Netherrealm, de Mortal Kombat. Y no hay un poquito... ¡Incesable! Pero es nada, como si te cortas con un foco. Oye, le tengo que hacer el Fatal Low a este, porque si no, me voy a quedar en la partida sin hacerlo. Y quiero enseñarlo, así que voy a dejar que me pegue un poco también. Bueno, 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 bueno. A ver, un poco solo. Yo creo que debería... O sea, o quedaría por un superhéroe, pero lo he dicho. El juego de Injustice está hecho con superhéroes, sin desmembramiento, sin sacarlo, las tripas y demás, porque no queda... Pero está hecho por los mismos. Está hecho por los mismos, pero como te repito, uno no confunde. Voy a dejar que me pegue para el Fatal Low. Ahí está. ¡Joder! Y no se lo tiene. Se ataca como en gata. Venga, recupera el Fatal Low. Recupera el Fatal Low. Recuperalo. Es que no se lo engancho, tío. A tomar el pulso, el Fatal Low. Lo mismo... Tienes que alejarte un poco. No, es que se curva, de verdad. Si, lo estoy intentando, pero es aquí. No hay que hacer nada, tío. Pero es que el ejemplo es que si veo que sería algo que hay en el toque sonido. Al extremo de Mortal Kombat. No entiendo. Se te regalan una tarta con un pedardo y luego te ametrallate. Ah, bueno, por supuesto. Pero ahí está. O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Utilizar una bomba y una metralleta porque le fudo a las narices. Pero no es como Sub-Zero que te ultra congela y te destruye. El Joker no tiene nada que hacer cara a cara contra un dios. ¿Y qué? Que creo que hay otros personajes que cuadrarían mejor. Pero lo dicho. No meten a un superhéroe porque queda muy feo. Sacarle las tripas, cortarle la cabeza, quitarle la piel, sacarle los huesos. No queda bonito ni comercial. Sin embargo, a un villano sí, porque es como va, es el malo, pégale. Sae. Claro, o sea, me estás diciendo que el Joker, que es un tío zumbado de la cabeza, puede derrotar a la diosa de todos los dioses. No, no, de hecho, no lo digo. Pero que no es Kano. No, claro, pero es que ningún final de los... estos es Kano. El único final Kano no es el de la historia principal. Uy, creía que la mataba. Yo creo que me hubiera quedado súper bien. Ninguno de estos finales es Kano. Entonces estos finales son... Y si tal personaje hubiera derrotado al malo maloso... Venga, 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 hasta luego, hasta luego, hasta luego, que esto no es Kano. Por lo menos, por lo menos, por lo menos le han puesto un bastón. Es que es como... Con esto te puede pegar un bonzurreagazo. Venga, soltero muerde, ahí estamos. No sé, me gusta la cara que le han hecho. Tiene la bolbilla hacia afuera y la nariz de bruja. Y me gusta que tenga el bastón porque le da distancia al gancho. Hay muchos que después no tienen nada en las manos y cuando vas a enfrentar el gancho, no hay una redundancia al gancho. Es... dificilísimo. Bueno, pues vamos a ver qué hubiera sido del mundo y del universo si hubiera que matar a Kano. Es un peligroso. Es un peligroso. Pero... Lo que le faltaba. Una persona que podría ayudar a tener un hitel también. No sé si no es un Kobi. Te deje... El Joker. Y después de ayudar. Poderes en plan... Poderes. Sí, no sé si... A ver... El mismo ese es... Tunicate. Estoy un corazón solido en busca de nuevos amigos. Pero la suerte tenía que tener. Tengo apenas un gizmo para encontrarlos. O lo que es, ese es un personaje de Mortal Kombat. ¿Havik? Este de aquí también es otro que es un agenteo, pero no lo podemos enseñar. ¿Escarles? 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 ¡Uy! Me ha gustado. Tengo que decir que me ha gustado. Me ha gustado el personaje porque creo que es fácil de manejar. No he hecho el tutorial del personaje y creo que debería. Voy a hacer el tutorial de... Creo que lo debería haber hecho en principio. Pero da igual. Voy a hacer el tutorial del personaje. ¡Miradme! ¡Qué bueno! Pues no me gusta nada la skin que te dan. ¿Humorista? ¿Humorista despiadado o algo así? Eh... Ah, los nombres son todos una mierda. Pero creo que no me va a gustar mucho el aspecto sinceramente. Me parece como que es demasiado colorida. Como que es muy poco joque. Eh... Bueno... Hace referencia a algo en concreto. A ver, mola, ¿sabes? Porque da, es quito. ¿Sabes que hubiera estado muy bien? Que se moviera la bola 8 con la dirección del ojo. No, ¿sabes por qué así está muy bien? Porque está... Incrustada. Incrustada. Si está incrustado no se va a mover. Pero eso se infecta, eh. Tú miralo. Pero es un personaje de cómic. Eso se infecta. En un videojuego. Eso se infecta. Me duele a quien le duele, eso se infecta. Mola un montón la cara cuando deja de sonreír. Porque se le ve la auténtica esta y es como... Está muy bien hecho. Sí. Lo único que, claro... ¡Hala! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio te lo pone...? Llama al 5555555. Es buenísimo. Hay que poner música de teletienda. No voy mejorado. Hay que poner... Hay que poner aquí música de teletienda. Esperate. Que ahora empiezan las trompetitas. Os lo hacéis caso a los ojos. Animal Crossing, ¿verdad? Vale para todos. Seguramente que hay un millón de referencias a cómics. Segurísimo. Este pelo... Este pelo... Es el que tiene en Injustice. ¡Qué horror! Es el pelo de Injustice. Pero mola un montón. Mira con los ojos por siempre. Y grapada. Esa estaba grapada. Se veía la grapa aquí. Como lo del Joker que tiene la sonrisa así rajada y se la tiene enganchada con grapas. ¿No? No. Ponte una imagen. Es que decímelo, lo tengo que ver. Es que no sé cómo describírtelo. Ya te lo he descrito. La cara hiper rajada y enganchada que con grapas. Y se le ve todo esto en carne. Es que solamente tengo la escala de los Simpsons cuando se ponen con la sexta. Más o menos igual. Así para que estén todos subiendo. Más o menos. Más o menos. Más o menos. La dictadura de Flanders. Más o menos es así. Pues yo creo que. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Qué malo el chiste. Yo creo. No sé. No me gusta. Y lo de la crista me ha decepcionado un poco. También tengo que decirlo. Porque lo de la crista se supone. Esto va a estar escondido. Búscalo. No sé qué. Según entro. En mi cara. Y tampoco me han dado nada del otro mundo. Se supone que. Te hace prisa. Empieza a las 9. Y dura 24 horas. Encuéntralo. Según empiezas a tu derecha. Es que literalmente. Desde el principio del mapa es. Recto. Primer giro a la derecha. En parte sí. En parte no. En parte sí. Y en parte no. Lo que más me ha gustado. No ha sido tanto el Joker. Ni su fatality ni nada de eso. Porque no estoy del todo de acuerdo. En que el Joker. En este Mortal Kombat. Drama. No. Es que no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo. Porque no tiene por qué aparecer. Prefieres a Joker o a Shaggy. Hombre. Vamos a ver. Shaggy. Pero Shaggy era un bulo. Esto es de verdad. Lo de Shaggy era un bulo. Y esto es cierto. No puedes meter a alguien que no sabe pelear. O que no es fuerte. A meterse de guamazos. Con gente con poderes. Y con super fuerza. Y con magia. Y dioses ancestrales. No tiene sentido ninguno. Lo que más me gusta del DLC del Joker. Es que haya metido el skin para. No salvo. Del Batman Carrillo. Me parece. Que le pega muchísimo. Pero muchísimo en serio. Me parece. Brutal. Pero podrían haber metido a otro. Como dice tu hermano. Y eso si que le doy la razón. Darkseid. Darkseid. Thanos de DC. El villano más mamadísimo de todos. Me cuadraría. Que ese. Super villano. Ese super ser. Que es. Super fuerte. Y que a todos juntos. Todos los super héroes juntos. Les cuesta vencerle. Si me cuadra. Que pueda luchar contra esta gente. Bien por la skin. Mal por el personaje. A mi punto de vista. A quien le guste bien. Y a quien no. Pues vale. Ya está. Hasta aquí. Ya lo editaré. Y lo subiré con un día de retraso. Como suelo hacer. Total. Esto lo hago por hobby. Así que. Algo que decir. Algo que añadir. Esos unos exageritos. Sabes que no te van a escuchar. ¿Verdad? Sí. Por favor. Te subtitularé. Un poquito de excepción ante el Joker. Me ha gustado. Pues yo creo que ha sido mejor que. Terminator. Terminator. Sí. Muchísimo mejor que Terminator. Terminator. Por el diseño. Porque el diseño de Terminator. Es que. Como que. Como que la cara de Terminator. Tampoco termina de. De convencerme a mí. Sabes. Porque como que. La cinemática. Le hicieron clavado al actor. Pero luego. No. Terminaba de estar bien hecho. Y lo fatal. Y disón un bodrio. Y bueno. Como personaje jugable. Está bien. Es normal. Difícil de manejar. Pero normal. Terminator ha sido lo peor que han hecho. Sin duda. En fin. Una hora de graduación ya. Qué pereza más grande. Te despides. Adiós. Adiós. Entonces. Siempre que estás tú digo adiós. Adiós. Que era catalán. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.